Hola guapos y hermosísimas, espero que estén súper súper bien el día de hoy, bienvenidos un día más a otro de mis videos. Para los que no me conocen, yo soy Lucia Almirudis y lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy son 5 ideas para tu fiesta de navidad. No sé si ustedes sean como yo, yo soy de esas personas que les gusta fijarse, más bien no me gusta, no lo puedo controlar, me fijo en los pequeños detalles. Y en verdad siento yo que si tú haces estas 5 ideas que voy a compartir contigo, a tus invitados se les van a quedar muy grabadas. En fin, comencemos. Para la primera idea vas a necesitar chocolate especial para derretir, caramelo de menta molido, malvaviscos mini, un poco de caramelo en una bolsa Ziploc, cucharas desechables, colorante negro y un picadientes. Vas a derretir el chocolate a baño maría o en el microondas y mientras está listo vamos a dibujar caritas en algunos de nuestros malvaviscos. Cubre alguna tabla con papel encerado en la que pondremos nuestras cucharas. Cuando el chocolate esté listo, cubre una de las cucharas de esta forma y espolvorea sobre ella un poco del caramelo de menta. A otras cucharas les pondremos mini malvaviscos y a las demás un poco de caramelo. Las metes a tu refregador por 30 minutos y cuando estén listas tendrás cucharas para dar diferentes sabores al chocolate caliente que ofrezcas a tus invitados. Para la idea número 2 necesitarás vasitos rojos, cinta o listón negro, silicón y papel dorado. Vas a tomar los vasitos y recortarás un pedazo de listón negro lo suficientemente largo como para que le dé la vuelta al vaso. Vas a recortar una tira de papel dorado que sea más gruesa que el listón negro. La vas a dividir en rectángulos y dentro de esos rectángulos dibujarás otro rectángulo más chico en medio. Los vas a recortar de tal manera que te quede un rectángulo con un cuadrado vacío. Vas a pegar el listón al vaso y sobre el listón pegarás el cuadro dorado. Y tendrás mini chocs de santa o también puedes decorar de esta manera los vasos de tamaño normal. Para la tercera idea necesitaremos servilletas verdes y pon mucha atención a la manera que las vas a doblar. Primero la mitad siguiendo la diagonal de esquina a esquina y de manera escalonada. Luego doblaremos las dos orillas hacia atrás y las puntas que quedaron hacia adentro. Las pones sobre un plato y les pones algún adorno en la punta. Y de esta manera tienes servilletas en forma de árbol de navidad. Para la idea número 4 necesitamos una hoja verde, una roja, una copa de vino y un plomón plateado o dorado. Toma una de las hojas y dibuja un círculo del tamaño de la base de tu copa. Con uno de los vasitos para shots dibuja un círculo más pequeño en medio. Le vas a dibujar los ganchitos para darle forma de esfera. Las vas a recortar y pintar los ganchitos con tu plomón color metálico. Les vas a recortar una línea en medio de esta manera y harás lo mismo con la hoja verde. A las esferas rojas les pondrás los nombres de las mujeres y las verdes serán para los hombres. Y ahora tienes una bonita decoración para tus vasos que ayudará a que nadie confunda sus bebidas. La quinta idea es la más bonita de todas. Para esta vas a necesitar una hoja de color dorado gruesa, collares de bolitas doradas, chocolates quises dorados y silicón. Vas a enrollar tu hoja dorada de tal manera que quede con forma de cono. Y la vas a pegar con la pistola de silicón de manera que quede bien bien firme. Le vas a cortar la punta que resta del cono para que pueda estar establemente parado. Y te va a quedar así. Ahora pon de pie tu cono y con mucho cuidado pega poco a poco los quises alrededor. Después vas a pegar los collares de bolitas de tal forma que enrollen el arbolito y queden entre las hileras de quises. Ya para terminar le pones alguna estrella o moñito en la punta y listo. Ahora tienes un precioso y comestible centro de mesa. Y así de fáciles están de hacer. Lo mejor de todo es que aparte que se ven muy bonitas son ideas muy económicas de hacer. En fin, yo espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, ya saben, no olviden regalarme un me gusta, compartirlo con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.